¡Ya tranquilízate! Mejor nos ponemos a ver la tele Ya pues, qué remedio ¿Y? ¿Ya tuvieron su relación sexual de hoy? No olvidarse que el sexo es como las vitaminas Una al día si no, no hace efecto ¿No es verdad, chochera? Y ahora vamos a presentarles a la famosa Lili Lapacha ¿Quién nos va a hablar de sus últimas experiencias sexuales encima de un árbol con tarzán? ¡Ya basta! ¿Cuál basta? ¿No ha visto que en la televisión hablan de eso como si fuera una cosa normal? Ay, pero es que yo no sé ¿Cuál no sé? No sé si me guste ¿Pero cómo vas a saber si te gusta? Si nunca lo he probado, mi hijita Nunca he probado la torreja de sexos y sé que no me gusta ¡Ah, que viva eres, ¿no? ¿Y si salgo en cinta? ¿En cinta? Oye, eso no va a pasar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la televisión no dicen que eso pase, pues ¡Ese me contagia es el sida! Oye... ¿Qué? ¡El sida yo! Oye, pero ¿qué me has creído tú? ¿No confías en mí? Yo me baño todos los días, soy limpio, ¿cómo me va a dar el sida a mí? Estamos hablando piedras ¿Piedras? Oye, en la televisión nunca han dicho que eso pase a parejas normales como nosotros Ay, mejor seguimos viendo la tele Demonio ¿Es obra del demonio? Todo lo que tenemos debajo del ombligo no es sino una mala obra del demonio Hecha para envenenar al hombre y condenarlo a las llamas eternas De modo Que si esas parejitas que me están oyendo Hacen eso que ustedes saben Y que yo no voy a repetir para no mancharme los labios Están condenadas con su tique garantizado de ingreso al infierno Comercial y vuelvo Yo soy... Sasa El sabor ardiente que entra por tu boca Pasa por tu esófago Recorre como una culebrita tus entrañas Y después... Todo queda entre nosotros Ay, la, la... La culebrita que se corre por mis entrañas Ay, no entiendo nada No nos dicen nada útil No nos dicen si decir sí o no Igual es un peligro Ahora sí que yo no entiendo nada Entonces, como no entiendes nada Vamos a jugar con Julalora ¿Qué? ¿Y yo que solo me quería vacilar un rato? Muy bien, un aplauso fuerte para... Para estos excelentes actores nacionales Oiga, estoy en apagón Estoy en apagón Ya vimos un poco lo que vamos a hablar Vamos a también en la próxima secuencia Oiga, usted era el del jabón que se hace grande Y se hace chiquito y todo eso, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias a cada uno de ustedes Siempre nos traen excelentes temas Y ellos los tocan muy bien desde su punto teatral Vamos a entonces, si tengo tiempo Y si me ven, sí creo que se me ve en pantalla Aunque se nos ha bajado un poquito